hola hola vamos a sacar los bricks de las variedades costarricenses por aquí están entre las mejores son 2, 4, 6, 7 variedades que son de las mejores de las 19 variedades de costarricenses que hemos enseñado y demostrado vamos a sacar el bricks de la costarricenses número 12 de acá es el costarricense número 12 y vamos a sacar su bricks muy bien a ver cuánto es que nos marca el bricks de la costarricense número 12 esta variedad es muy buena muy rica ya lo saben los quejes disponibles somos únicos en el perú en enseñar demostrar este cultivo que están dañando mucho aquí hablamos lo bueno y lo malo de las pitajayas vamos a ver cuánto es el bricks de la costarricenses número 12 ahí está costarricenses número 12 veamos 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 está está quedando un poco de aire acá no debe de quedar aire miren acá es que es bastante problemático hacerlo es que se ha escapado un poco de el juguito creo que es suficiente vamos a taparlo despacio 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 está ahí está ahora sí ahora sí ahora sí está muy bien así debe de estar veamos cuánto de bricks tiene la costarricense número 12 no está enfocando esperemos que enfoque el smartphone mi mano se mueve ahí está se desenfocó pero ahí está está entre cerca 19 de bricks cerquita 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 vamos a ver vamos a ver lo mejor eso no quiero enfocar eso no quiero enfocar me lo hago mal ahí está ahí está cerquita a 19 de bricks cerquita está entre 18.9 por ahí aproximadamente déjenme verlo así está entre 18.9 de bricks de la costarricense es número 12 muy buen sabor vamos a verlo carne durita una delicia esta variedad muy riquísima esta variedad costarricense número 12 miren la cáscara es bastante gruesa la cáscara miren gruesa muy buena variedad y es muy resistente y produce frutos grandes frutos buenas de 600 500 800 un kilo frutos muy buenas pocas te salen de cuartas etc una buena nutrición buen cuidado puro primeras y segundas nada más muy buena variedad intereso bien принимation de aquí la cáscara es el